hola te da vuelta y que he hecho estos últimos días cuarentena y entonces y como un montón de ustedes decidí volver y que disfrute mis videos y si sos nuevo en el canal por favor suscríbete y dale like por favor entonces nos doy la vuelta y que he hecho estos últimos días estos son los últimos días he estado en cuarentena aquí tranquilo en la casa y esperando que todo esto se termine y no sé eso es lo único que he estado haciendo uuuh voy a que te hagas algo y que que quieren que haga para que vuelva ponganlo en los comentarios que quieren que haga para que para que vuelva un bello de muñecos o un gameplay ustedes decidan bueno les quiero decirles que estaba de vuelta y y voy a hacer videos para que se disfruten cuarentena eso bueno chicos los quiero mucho y les vemos en el próximo video en el próximo video no